En tercer y último debate, diputados aprobaron convenio de crédito entre el Instituto de Crédito Oficial de España y el Gobierno de la República de Honduras por un monto de 35 millones de dólares. Esto será invertido en el Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad. También se aprobó en tercer y último debate acuerdo de financiamiento entre el Gobierno de Honduras y la Asociación Internacional de Fomento por un monto de 100 millones de dólares. Diputados aprobaron ayer moción presentada por el diputado Erasmo Portillo del Partido Nacional para que se le dé seguimiento de manera oficial a los más de 300 hondureños que estaban becados por el Gobierno de la República de China-Taiwán, tras los lazos de amistad que se entablaron de ahora en adelante con el Gobierno de la República de la China Popular, lazos comerciales y lazos diplomáticos que afectarían a los becarios. Diputados ratificaron anoche la suspensión de garantías constitucionales por 45 días, remitidos desde el Poder Ejecutivo. Muchos alegaron que los resultados aún no se están viendo. Bueno, los números son los que lo dicen, no es lo que nosotros digamos, la sensación de la gente en los barrios y colonias son los que lo dicen. Desafortunadamente el Estado lo que buscó, quienes gobiernan en este momento lo que buscaron fue una excusa que llamara la atención. ¿Por qué? Porque como aquí en El Salvador lo hicieron, lo que pasa que es que no fueron y les preguntaron qué más es lo que estaban haciendo allá para que les funcionara. Ellos lo hicieron nada más por un tema de populismo. En un plazo aproximado de un mes ya estará restituida toda la fibra óptica y las cámaras para hacer una función de la empresa Honduría de Telecomunicaciones, Hondutel, lo cual va a venir a fortalecer la economía de la empresa y mostramos la intención de rescatarla. ¿Quién va a manejar el 911? Hondutel va a manejar el tema de las cámaras. Las bancadas de oposición lanzan de manera oficial el Frente Parlamentario Multipartidario para el Fortalecimiento de la Democracia y el Estado de Derecho en Honduras. El propósito claro, contundente, es el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho. Consideramos, diputados y diputadas de varios partidos, que es nuestra responsabilidad dar el paso para que el pueblo hondureño sienta que debe renovar la fe y la esperanza en la búsqueda de las distintas soluciones que nos aqueja todos los días. Básicamente este es un frente parlamentario que se conforma para, más que cualquier otra cosa, defender la democracia y asegurar que dentro de dos años y algunos meses hayan elecciones democráticas y se respete la voluntad del soberano que es el pueblo. Dios los cría y el demonio los une, ¿verdad? Este es un frente parlamentario de derecha, pro golpe de Estado y contra el gobierno del poder popular. Eso es, simple y sencillamente. Parece que se hablaba y se criticaba al Partido Nacional, pero Libre está actuando igual que el Partido Nacional. Bueno, él dirige, pero en realidad quien manda aquí en el Congreso es Libre. Y aclaro al pueblo de Honduras, no es el PCH. Nosotros no tenemos ninguna relación con el señor presidente del Congreso y él responde a los intereses de Libre, no a PCH. Nuevamente el diputado Mauricio Villeda del Partido Liberal hizo ayer una manifestación, pero no le dieron trámite a la moción, donde solicitan la aprobación vía decreto del artículo 328 y su reforma para crear la Ley de Empleos Temporales. Decirle a la comisión que está dictaminando ese proyecto que si no tiene tiempo lo diga para que el señor presidente busque una nueva comisión, pero no podemos darnos el lujo de esperar nueve meses para un dictamen en materia laboral. El diputado Villeda denunció el nepotismo que se da en el gobierno, tras la creación del Frente Parlamentario de Defensa a la Democracia. Queremos defender la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, lo queremos hacer y con respeto del compañero Carlos Zelaya, queremos también que no haya nepotismo en Honduras porque es una práctica corrupta aquí y en todo el mundo. Mi familia es una familia netamente política, todos los miembros de mi familia que hoy ocupan puestos en el gobierno se lo han ganado con creces, con trabajo, con esfuerzo, con inversión y con dedicación a una lucha, a una lucha en contra del golpismo, en una lucha en contra de las barbaridades que cometieron en este país. Todos los miembros de mi familia se han ganado ese puesto y son testigos, mis compañeros. Ninguno tiene salario, son personas de toda su confianza que la están acompañando a ella ahí porque ella aprendió la lección y todos aprendimos la lección. Lo que mejor, y ustedes no pueden negármelo, ni ustedes compañeros, los que mejor nos pueden proteger son nuestros familiares. El diputado también dio a conocer que este frente parlamentario defenderá la integración de la familia. Hombre con mujer se casarán y no hombre con hombre ni mujer con mujer. Que no se nos vaya a imponer una educación en donde se va a desconocer la biología natural. Donde se quiere desconocer que el hombre es hombre y la mujer es mujer, aunque le cambien con cirugías la parte exterior que tenga. El jefe de la bancada del Partido Liberal de Honduras, Mario Segura, denunció la seguridad interna del Congreso Nacional ya que ayer tocó a las diputadas hasta por donde no. Antes de ingresar al hemiciclo, al Chele Castro denuncian que le quitaron hasta los pantalones, medidas que están siendo demasiado extremas por parte del titular del Poder Legislativo. Hoy, presidente, me di a la tarea de esperar en la puerta de atrás. Igual manera sufrieron los atropellos a las compañeras diputadas. Y aquí está el compañero Edgardo Castro que se quitó el pantalón, porque le pidieron que se quitara hasta la faja. Creo que tienen que respetar la dignidad de la mujer. Está bien, presidente, que a los varones nos quiten la ropa si quiere, pero que respeten las mujeres. La próxima sesión fue convocada para el 11 de abril con las imágenes de Miguel Ordóñez y la edición de Gustavo Cortés. Alex Cáceres hable como habla Televisión Digital.